Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el hermano Luis Espinoza, servidor de la Palabra, y traigo para ti en esta ocasión el Salmo del sexto domingo del tiempo ordinario. Ya estamos a las puertas de la cuaresma, así que este Salmo ya nos va introduciendo a esa mística de preparación. La melodía para este Salmo va a ser una melodía un tanto suplicante, porque el Salmo es así. Y aprovecho para hacer un comentario muy sencillo. Ha habido personas que me dicen, hermano, enséñenos a cantar los Salmos alegremente. Ok. La alegría naturalmente tiene que estar en el servidor. Si tú no realizas tu servicio con una alegría no superficial, sino una alegría fundada en tu fe, pues claro que se va a sentir, se va a notar, y tu canto va a ser triste, hasta desafinado y feo, monótono, no va a llegar, no vas a transmitir nada, ¿sí? Pero no hay que confundirnos, no hay que pensar que yo quiero cantar todos los Salmos alegremente porque a mí me gustaría que mi servicio sea así. Ok, esto es importante, insisto, la actitud esa es necesaria. Pero si este Salmo, si este texto es suplicante o incluso aparece un Salmo penitencial, ¿cómo tú le vas a aplicar una melodía alegre? No, no, no checa. O sea, no se trata de acoplarle melodías al gusto. No, se trata de que el Salmo te diga cómo lo tienes que cantar. Y esto siempre va a ser muy importante. No podemos ser servidores que hagan las cosas a su manera, nada más. La impronta personal, el carácter, el estilo, claro, esos están ahí. Pero cada texto, por ser texto litúrgico y más aún este, por ser texto sagrado, por ser palabra de Dios, tiene que hablarnos por sí mismo. Así que el salmista o el cantor no le agrega cosas, no, sino le distingue lo que le es propio. Esto es muy importante para que lo tengamos presente. Este es el Salmo 31 y, pues bueno, la melodía que le vamos a poner es muy sencilla. Esperamos les agrade. Perdona, Señor, nuestros pecados, dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado, dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Bien, ahí está este Salmo. Se los compartimos. Como muchas otras veces lo hemos dicho, esta melodía no es exclusiva de este Salmo. Se la pueden acoplar a cualquier otro Salmo que sea similar en texto, en intención, en mensaje. Siempre hemos dicho esas cosas. No hay que ponerle lo que sea a cualquier Salmo porque no va a sonar bien, no va a funcionar, no va a transmitir su mensaje tal como es. Bueno, pues, esperamos esto les ayude. No dejen de seguirnos, oren por nosotros para que el Señor nos permita perseverar en este servicio. Muchas gracias y bendiciones.